Pero lo que estamos hablando, fíjate, la devaluación era una medida necesaria que soluciona momentáneamente, evidentemente, y valgame la redundancia, un problema coyuntural de un problema de orden estructural. Tenemos una economía cuyo problema es la gran demanda de bienes. Y estamos entrando a Mercosur, donde tenemos el mercado brasileño, el mercado argentino. Evidentemente Venezuela es un país propicio para inversiones en el sector industrial. Hay un grupo económico del área de alimentos que se acaba de asociar con un grupo europeo y va a producir yogures y tiene en vista todo lo que ya está produciendo, ¿no? Todo lo que es Mercosur. Entonces, evidentemente que Venezuela sí tiene toda una estrategia para su industrialización y la solución... ¿Es posible nuevas asociaciones entre factores económicos internacionales y factores privados nacionales también? Por supuesto, es que debe ser auspiciado por el gobierno, es auspiciado por el gobierno, todo este tipo de asociaciones. Es decir, la meta es industrializar el país, producir los bienes que necesitamos e ir a los mercados externos, sobre todo el de Mercosur, porque tenemos la ventaja que los aranceles externos comunes nos dan. Entonces, evidentemente Venezuela tiene una posición privilegiada en ese sentido que hay que explotar. Ahora, la diferencia, primero, comparar la economía venezolana con la colombiana, con la brasilera, es comparar estructuras económicas diferentes. Esto es una economía petrolera, por lo tanto la forma de intervenir el Estado es diferente. Y cada vez que se ha tratado de hacer lo contrario, como la aplicación del modelo del Fondo Monetario Internacional de 1989 fue un desastre, porque era un solo modelo para economías con características sumamente diferentes. La economía venezolana va a seguir teniendo precios altos del petróleo. ¿Te recuerdas los otros programas? Sí. Tú, gente, las personas que tú invitaste que decían que iba a caer el precio del petróleo, pues no cayó, evidentemente, ¿no? Se va a mantener y va a tender a incrementarse, porque es un problema de costos, están entrando petróleos más caros. Venezuela va hacia una creación de riqueza y se está viendo. ¿Tú crees en esa industrialización con capitales internacionales y capitales privados nacionales o el gobierno colocará obstaculos? Por supuesto, yo creo.